Hoy es muy común menospreciar la economía de consumo. Es preferible que la mayoría de la población tenga acceso al consumo, que solo una pequeña minoría, como ocurrió a través de la historia. Todo esto comenzó en Inglaterra. Hoy es muy común menospreciar la economía de consumo. Y es verdad que ha llegado a un extremo de exageración y despilfarro, pero es preferible tener demasiado que demasiado poco. Y es preferible que la mayoría de la población tenga acceso al consumo, que solo una pequeña minoría, como ocurrió a través de la historia. Hasta que la producción masiva del siglo XIX, la compra granel, la economía por escala, alentaron el consumo masivo, creando precios bajos, descuentos y ventas que permitieron que mucha gente pudiera acceder a las mercancías y el confort y el trato cortés. Que, dicho sea de paso, muy pocos recibían hasta entonces. Por supuesto, aún había millones de personas que no podían pagar esas mercancías. Y aún hoy hay millones. Pero por primera vez ahora había millones que sí podían. No sólo unos pocos miles como antes. Y ese fue un cambio importante. Todo esto comenzó en Inglaterra, de la que Napoleón declara cierta vez que era una nación de tenderos. Gracias. 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 Gracias.